El argentino va a la fiesta y a lo asegurado, por eso van mucho las discotecas masivas. O sea, el argentino elige más la fiesta que la música que quiere escuchar. Es una minoría que cada vez está bajando más. El que dice, bueno, voy a escuchar a tal DJ o voy a escuchar esta noche que hay 4 o 5 propuestas electrónicas que me interesan. O quiero ver qué pasa acá. Antes se repartía más la torta. Creo que ahora te ganan con publicidad, te tapan estas discotecas grandes, las grandes marcas y todo eso. Obviamente van a ir a las discotecas mainstream, yo lo veo lógico. Pero es como que taparon todas las demás movidas. Le sacaron el poder de elección a la gente. Las radios además, no hay ninguna radio que se dedique a transmitir algo real. No sabés ni lo que ponen. Están poniendo música pum 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 y no te dicen qué es, no te dicen ni cómo se llaman los temas. No te orientan, este es un programa de house, esto es de chill out. O sea, no hay nada de orientación a la gente. Entonces, obviamente se va perdiendo y te va ganando Heineken DJs en pipipi. Entonces, eso te gana y te lleva a los 10 pibes que querían elegir de música. ¿Por qué? Porque no les da su opción. Van a venir a donde vos estás, no va a haber Heineken, no va a haber tanta fiesta y no les va a gustar. ¡Suscríbete al canal!